bueno amigos aquí estamos una vez más en la bahía de tampa y estamos con los señuelos rojos de nuevo ok pues vamos a estarlo probando recuerden que estamos usando un star rod de 8 pies un peso mediano el daigua bg 3000 con un sedal power pro de 30 libras un líder de 30 libras y el señuelo que es un dual hardcore mino pero está pintado de rojo un rojo color sangre pues empecemos a ver qué tal ahí está ahí está la primera amigos pues ni modo amigos hoy ha tocado un lagartijo de primero ahí está este es un pez lagartija en inglés sería un liser liser fish allá va e a a a a a a a a a ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está amigos! La primera trucha vino a picar ahí mismo, frente a nosotros amigos. Miren qué hermosura de trucha es. ¡Ahí está amigos! Pues vamos a soltarla, miren qué belleza es. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está amigos! Parece muy buena trucha también esa. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Súper buena! Vamos a soltarlas, recuerden que en el área de Tampa, pues no nos podemos quedar con ellas. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está amigos! ¡Ahí está amigos! miren eso miren eso amigos que belleza ya esta tiene casi dos libras y medias vamos a soltar super 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salieron como tres ahí. Quieto. Gracias. 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 Camarones. Camarones. Camarones.